Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Perestrónica. Hoy vengo con un análisis, en este caso, del servicio de streaming de vídeo quizás más popular que existe en el mundo y que hace breves fechas ha llegado a España para quedarse. Os estoy hablando de Netflix. Después de un mes de uso, no dudo que me voy a quedar con él durante mucho tiempo. Vamos a ver cuáles son las mejores características y el por qué no voy a dejar de utilizarlo en una buena temporada. Y antes de pasar a ver lo que es realmente Netflix, voy a haceros un pequeño resumen de las mejores características de este servicio de streaming de vídeo. La primera es el plan de precios. Plan de precios muy interesante que luego detallaré, que tiene calidades SD, HD y 4K en el que podremos ver simultáneamente, en función del plan de precios que utilicemos, uno, dos o cuatro dispositivos de manera simultánea. Por lo que incluso podremos hacer una compra conjunta con familiares o amigos, con lo que nos saldrá muy barato de manera mensual. Otra característica muy interesante de Netflix es que es multidispositivo. Lo tenemos para dispositivos móviles como son smartphones o tablets, tanto Android como iOS. También lo podremos ver en las Smart TV, lo podremos ver en Android TV y en Tizen y en otras plataformas. Y lo podremos también ver en set-top poses y otras opciones que luego veremos. Otra característica que merece destacar es la interfaz que nos ofrece Netflix, muy cuidada, muy bonita y sobre todo muy homogénea, da igual que accedamos desde el navegador web, desde nuestro móvil o tablet o desde nuestra televisión, desde nuestra Smart TV o desde otro aparato inteligente, como puede ser una consola, que tiene una interfaz muy similar que funcionará a las mil maravillas. Y por último, lógicamente lo más destacable es el catálogo. Tendremos un gran catálogo de series, películas y documentales que irá creciendo de manera exponencial y que nos va avisando Netflix cada poco, mediante notificaciones e emails, de las novedades que se van incorporando a su catálogo. Un catálogo sí que es muy interesante, sobre todo porque tiene muchas series propias producidas por el mismo, tienen derechos propios de Marvel, por ejemplo, lo encontraremos un poco en profundidad en su catálogo. Gracias a la llegada de Netflix a nuestro país, tenemos una visión sensiblemente más optimista con respecto a lo que hemos podido ir viendo en otros sitios, con una previsión que sitúa a Netflix como uno de los actores más relevantes en el panorama audiovisual español a medio y largo plazo. Un panorama de mercado clarísimamente inmaduro, en el que ninguna de las ofertas existentes se parece a Netflix ni lo más mínimo, ni comparte siquiera filosofía o planteamientos iniciales. Y eso, que la oferta inicial no es en absoluto determinante, sino tan solo uno de los ingredientes a tener en cuenta. Algo que tenemos que agradecer es que cuando iniciamos Netflix nos pregunta quiénes somos, es decir, si utilizamos Netflix entre varios miembros de una misma familia o amigos, vamos a tener que decir quiénes somos. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para, si tenemos series empezadas, por ejemplo, nos dirá el capítulo en el que vamos. Si tenemos algún capítulo o película que hemos dejado a la mitad, nos permitirá seguir viéndolo en el punto en el que nos dejamos. Así nos dejará también valorar aquellas series, documentales o películas que vemos y nos irá ofreciendo contenido más afín a nuestros gustos. Nada más que entramos en Netflix, nos va pasando un pequeño carrusel donde nos va informando de las novedades, de las temporadas añadidas, de las nuevas series, de los nuevos documentales, de las nuevas películas, etc. que se van añadiendo a Netflix para nuestro conocimiento. Asimismo, a la parte baja nos irá diciendo el contenido que tenemos empezado. En este caso, yo estoy viendo la serie de Dark Devil y un documental de Steve Jobs que todavía no he terminado. Pues al pulsar sobre ello, me dejará continuar en el capítulo que iba y en el punto exacto en el que iba. En este caso, temporada 1, episodio 5, para no tener que andar preocupado de en qué capítulo voy y en qué punto voy y tener que apuntarlo. Y vamos a ver una de las partes más importantes que son su plan de precios. En todos ellos, como veis, el básico, estándar o premium tienen unas características que son iguales en todos. Lo podremos ver en nuestro portátil, teléfono y tableta, todas las películas y series que deseemos. Podemos cancelar nuestra suscripción en cualquier momento ya que no tenemos ningún compromiso de permanencia y en todas nos darán un mes gratis. ¿Qué opciones hay? Tenemos el básico por 7,99 al mes con calidad SD y que podremos utilizar en una pantalla al mismo tiempo. Tenemos luego el estándar por 9,99 con calidad HD y que podremos estar viendo dos personas en el mismo momento. Y por último, el premium, que es muy interesante en la relación del precio. Calidad 4K, aunque la mayoría del contenido todavía no se encuentra en esta calidad. Y podemos verlo cuatro personas a la vez. Con lo que si dividimos, nos sale muy barato para compartir entre varias personas, miembros de una familia o amigos. La oferta inicial de películas y series es bastante limitada, aunque no es catastrófica como se esperaba o algunos hablaban a la entrada de Netflix en España. Es la estrategia habitual de Netflix en los países donde se lanza por primera vez. Salen con poco y luego van viendo lo que le va interesando a la gente y van ampliando el catálogo. En resumen, no esperemos ver todas las series y al mismo ritmo que en Estados Unidos, a pesar de que tienen contenidos muy, muy interesantes. Lo que sí que tendremos, y a ritmo de su emisión original, son las series originales de Netflix. Y ojo, porque hay series muy interesantes como House of Cards, Orange is a New Black, Jessica Jones o Daredevil, que están disponibles también en su idioma original y dobladas al español, además de en versión subtitulada. Interesante es el acuerdo que han llegado con Antena 3 para producir alguna de sus series como Velvet, El Barco o El Internado. A nivel internacional, también existe bastante variedad con series como Gotham, Arrow, Dexter, Orphan Black, Date Crowd, Suits, Californication, Gossip Girl, Battlestar Galactica, Black Mirror, etc. Como os decía antes, una de las ventajas que tiene Netflix es que funciona en un montón de aplicaciones para todo tipo de dispositivos. En concreto, lo encontraremos en ordenadores directamente desde el navegador, como estamos viendo en estos momentos. También desde el móvil, con una interfaz muy similar a la que tenemos en el navegador web, tanto para Android como para iOS. Muy interesante, Daniel, es que es compatible con Apple TV y con Croncast. Como veis, si nos acercamos al icono, en este caso yo como tengo Croncast, me aparece la compatibilidad, podremos enviar el contenido directamente desde el navegador o desde nuestro móvil a la televisión. También es compatible con algunos reproductores Blu-ray con capacidades Smart de marcas como LG, Panasonic, Samsung, Sony y Toshiba. Es compatible también con casi todas las consolas de última o penúltima generación como la Nintendo 3DS, Playstation 3, Playstation 4, Wii U, Xbox 360 y Xbox One. Por supuesto, es compatible con casi todas las Smart TV de marcas como Samsung, LG, Philips, Shark, Toshiba, Sony, Hisense, Panasonic, etc. Como os decía, con una interfaz muy similar a la que podemos encontrar en el navegador web. Y funciona igual de bien si el modelo de nuestra Smart TV es Android TV o Dizen. Como veis, poco varía de utilizar una plataforma u otra. Y bien amigos, hasta aquí llega el análisis de Netflix, el servicio de streaming de vídeo que triunfa en todo el mundo y por supuesto lo está haciendo y lo hará en España. Plan de precios interesante, catálogo muy grande y una interfaz amigable, multidispositivo, hacen que sea muy, muy interesante. Yo ya he terminado hace tiempo el mes de prueba y me dispongo a continuar pagando el plan. En mi caso, me vale el HD para dos dispositivos a la vez, pero sí que os recomiendo que os juntéis varios amigos o familiares y por muy, muy poco dinero podréis acceder todos a un amplio catálogo a la vez, hasta cuatro dispositivos. Y como siempre os digo, si os ha gustado este vídeo, os ruego que le deis un buen like para ayudarnos a difundir esta comunidad. Que os suscribáis al canal y que nos sigáis en el Twitter porque será la manera de estar informados de los vídeos que subimos a YouTube, ya sean análisis y reviews o videotutoriales o gameplays de juegos de videoconsolas. Y sin más, me despido. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta pronto, amigos!